creada para hacer su ayuda idónea capítulo 11 la naturaleza del hombre y de la mujer el hombre fue creado para sojuzgar la mujer fue creada para ayudar así los hizo dios dios creó al hombre con una naturaleza agresiva y luego le ordenó que ejerciera dominio sobre la tierra génesis 1 28 creó al sexo masculino con una dosis adicional de testosterona que lo estimula a querer trabajar duro conquistar todo lo que se atraviesa en su camino y someter todas las cosas por eso el sexo masculino está en la vanguardia de las conquistas militares la exploración arquitectura ciencia inventos etcétera ninguna mujer saldría a domesticar un caballo salvaje hacer una soga con su crin y su cola y luego salir a encontrar un oso y capturarlo solo para demostrar que puede hacerlo riendo todo el tiempo si las mujeres fueran las inventoras harían minivans los hombres construyen vehículos de doble tracción y luego los modifican para que sean más altos y corran más incluso le ponen un malacate al frente para poder atravesar lugares que fueron hechos solo para cocodrilos o para cabras monteses los hombres vuelan a la luna escalan montañas peligrosas pelean contra animales salvajes se retan uno al otro en cualquier deporte riendo divertidísimos todo el tiempo con una risa ruidosa les gusta jugar u observar juegos en los que se tumban unos a otros solo para demostrar quién es el más fuerte y el más resistente todo lo que hacen ha de llegar a una culminación impulsada por testosterona y piensan que es difícil entendernos a las mujeres la mujer puede hacer casi cualquier cosa que pueden hacer los hombres pero siempre son los hombres quienes lo inventan y luego con el tiempo invitan a las mujeres a acompañarlo solo para que sea más interesante una vez más testosterona algunas cuantas damas siempre se adelantarán a jugar a los juegos de los hombres solo por demostrar la capacidad del sexo femenino los hombres no tienen que demostrar nada ellos solo necesitan expresarse los hombres son diferentes hay que reconocerlo afortunadamente los hombres y las mujeres no fueron creados iguales los hombres fueron creados con rasgos que yo no quiero tener como parte de mí pero cuando me casé por supuesto fue con uno de esas extrañas criaturas masculinas con esos rasgos cuando las damas descubrimos en un hombre rasgos como sensibilidad espiritualidad y comprensión nos emociona porque contrasta tan marcadamente con tantos otros rasgos más ásperos y visibles que tan fuertemente impulsan su naturaleza finalmente con la naturaleza necesaria para sojuzgar todas las cosas lo que más le agrada es una mujer que oponga una resistencia simbólica para luego rendirse ante el ingenio encanto y la fuerza de él él necesita conquistar de todo a todo es una lucha en la que siempre disfruto perder me gusta ser conquistada y consumida por mi marido así fue creada mi naturaleza la mujer fue engañada cuando adán fue creado y colocado en el huerto lucifer el querubín caído sintió celos de la posición de adán como amo del planeta renovado lucifer habiéndose convertido en el diablo previamente se había constituido enemigo de dios y de su programa no quería que dios lograra su propósito de hinchir la tierra desde el principio el diablo tenía en su tenebroso corazón seducir a adán para que desobedeciera a su creador satanás convertiría a adán en el mismo tipo de rebelde que él mismo había sido durante tanto tiempo pero satanás no se acercó a adán esperó y observó cuando dios terminó con adán le encargó la tarea de poner nombre a todos los animales y ordenó al primer hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal y le dijo que eso juzgara la tierra y tuviera dominio sobre el reino animal su principal trabajo era arreglar y cuidar el huerto génesis 2 15 de modo que aún antes de que fuera creada eva adán era un hombre maduro firmemente arraigado en su relación con dios y plenamente involucrado en su vocación en la vida adán se encontraba solo al empezar a atender su vocación y obedecer el mandato de su creador en la tarea de cumplir con sus responsabilidades llegó a la conciencia de una necesidad que no podía definir aún cuando lo observaba en la conducta de machos y hembras de las especies animales se sentía solo no tenía nadie con quien compartir sus logros y conquistas dios observando a adán dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él génesis 2 18 dios durmió adán y tomó una de sus costillas para hacer de ella una mujer que fuera su ayudante y que supliera sus necesidades satanás pudiera haber tentado a este hombre en cualquier momento porque no tenía ningún conocimiento del bien y del mal pero satanás esperó esperó la creación del vaso más frágil porque adán fue formado primero después eva y adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión primera de timoteo 2 13 al 14 satanás sabía que el hombre no podía ser engañado pero la mujer sí así que cuando se acercó al árbol la convenció de que su vida sería mejor si buscara un estado más elevado como los dioses consiguiendo entendimiento espiritual respecto al bien y el mal eva fue engañada de tres maneras primero obedeció el impulso de su carne deseando el árbol por sus propiedades alimenticias segundo sucumbió a la belleza del árbol deseándolo por su hermosa apariencia no siguió la lógica siguió sus sensibilidades tercero quería entendimiento espiritual más profundo que el provisto por dios la causa de la caída de eva fue que no estuvo dispuesta a creer a dios y a su marido fue diseñada para ser ayudante de adán pero buscó conocimiento espiritual por sí misma y actuó en forma independiente convirtiéndose en la causa de su caída en lugar de ser su ayuda idónea porque evitó satanás a adán para acercarse a eva con su oferta de mayor espiritualidad lucifer es un ser masculino isaías 14 12 al 20 él entiende la resistencia natural del varón sabe que los varones dicen no sólo para demostrar que ellos mandan pero lucifer veía que esta hembra dulce y blanda era vulnerable dios la había hecho para que por su naturaleza fuera receptiva y era confiada e inocente por su disposición para racionalizar podía ser engañada teniendo las mejores intenciones en mi mente imagino al hombre creado con una fuerte armadura su armadura es útil espiritual y físicamente dios lo saturó de resistencia dándole una naturaleza que es escéptica desconfiada osada y decidida dios sabía que para que el hombre sobreviviera y prosperara necesitaría una armadura natural que lo impulsara a seguir luchando contra la adversidad mientras disfruta del reto dios sabía que satanás era un mentiroso y experto engañador así que creó al hombre para que dudara primero y creyera después la objetividad del hombre y su falta de intuitividad hacen que parezca ser menos espiritual que la mujer sensible y crédula como regla general el hombre es gobernado más por su mente que la mujer es más gobernada por su sensibilidad imagina a dios creando deliberadamente la mujer sin esta armadura porque su intención era que ella se refugie tras la armadura de su marido él debe ser la cubierta de ella su escudo y su protector satanás sólo pudo engañarla cuando ella se apartó de adán y confrontó la lógica de satanás sola ella no contaba con la armadura para resistir sus dardos de fuego de engaño dios diseñó a la mujer para que fuera sensible y vulnerable para bien de los pequeños a quienes debe criar el alma de una madre debía ser vulnerable con una delicada capa exterior debe estar presta para sentir amar compadecer recibir a los quebrantados y pensar lo mejor la vulnerabilidad es el recurso más natural más valioso de la mujer y es el punto de su mayor debilidad la mujer puede volverse resistente y dura escéptica y cautelosa en sus relaciones como es el hombre puede volverse desconfiada y cínica pero de ser así ya no sería femenina ni atractiva para el hombre e incluso empezará a rechazarse a sí mismo sin la protección de la cubierta de su marido caerá en la desdicha de pelear sus propias batallas intentando sobrevivir en el mismo plano que los hombres basta observar las caras y los modales de las feministas y lesbianas militantes en su esfuerzo por despojarse de su vulnerabilidad y expresar su independencia las feministas empiezan a manifestar rasgos y conductas completamente ajenos a su naturaleza femenina pierden su belleza y encanto para convertirse en una pobre imitación de un hombre hermosas soñadoras engañadas las mujeres en general dan la apariencia de ser más espirituales que los hombres les gusta meterse en asuntos del alma hay muchas maneras de expresar espiritualidad pero casi ninguna tiene nada que ver con el espíritu de jesucristo las damas nos inclinamos más que los hombres a confiar en nuestros sentimientos e intuición lo cual nos expone más al engaño así como la hermana eva los sentimientos y la intuición están en constante cambio la palabra de dios es objetiva y dogmática inalterable es para la religión lo que los hechos irrefutables son para la ciencia rara vez escuchas que un hombre diga dios me dijo que hiciera esto dios me indicó que fuera allá los pocos hombres que yo he conocido que hablaban de esa manera no daban evidencias de ser más dirigidos por el espíritu que otros hombres cristianos yo sé que cuando dios le habla a mi marido y lo guía de manera sobrenatural él no lo menciona en público no siente necesidad de promoverse de esa manera y además considera que si realmente ha oído la voz de dios dios no necesita que él le haga publicidad dios se reivindicará pero muchas mujeres cristianas habitualmente atribuyen casi todo evento a la dirección divina la experiencia ha demostrado que las mujeres tienden más a invocar a dios como su autoridad cuando dios no tuvo nada que ver con su dirección en realidad es bastante aterrador ver esta conducta vergonzosa todavía activa el día de hoy especialmente cuando dios tan misericordiosamente nos dio el ejemplo de maría la hermana de moisés su deseo de estar a la misma altura que moisés ha dejado su nombre en la villanía para nuestra amonestación primera de corintios 16 y versículo 10 y para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza romanos 15 4 dios parece ser misericordioso con nosotras las borricas y eso es lo que somos cuando usamos a la ligera el nombre de dios una forma de blasfemia para impartir autoridad a nuestras decisiones intuitivas la esencia del asunto es que las mujeres disfrutan la espiritualidad que brota de ellas mismas es un rasgo femenino que pocos hombres comparten o entienden sin embargo si es posible que los hombres se dejen enredar totalmente en sus propias ambiciones personales y en el proceso descuidar por completo el aspecto espiritual la mujer tiende a ver esta carnalidad en el hombre y da por sentado que la mujer con sus tendencias más espirituales está más cerca de dios una suposición que es totalmente falsa casi todos los espiritistas pasados y actuales han sido mujeres las mujeres son las que leen la palma de la mano la bola de cristal las cartas y adivinan la suerte los aquelarres de brujas son encabezados por mujeres la mayoría de los médiums que se comunican con los muertos son mujeres como la divina de endor a la que consultó el rey saúl respecto a samuel después de que éste hubiera muerto cuando jesús contó una parábola acerca de la corrupción del reino por doctrina falsa lo ilustró hablando de una mujer que introdujo la corrupción mateo 13 33 en el libro de apocalipsis es una mujer típicamente llamada jezabel la que engaña a la iglesia se nos dice que lo hacía por medio de su enseñanza juan escribió a la iglesia de tiatira y les advirtió que no permitieran que esa mujer jezabel enseñara apocalipsis 2 20 las mujeres han sido directa o indirectamente las responsables del origen de la mayoría de las sectas del cristianismo la biblia hace hincapié en señalar la naturaleza inherente de la mujer cuando explica la razón por la que la mujer no debe enseñar al hombre adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión primera de timoteo 2 14 el hecho de que el hombre sea menos sensible que la mujer no significa que sea inferior a ella como tampoco el hecho de que ella sea más susceptible que su marido de ser engañada la hace a ella inferior a él sólo son naturalezas diferentes y si reconocen esa diferencia las esposas deben temer a dios y desconfiar de sus tendencias naturales cuando las cosas no son iguales tienen diferentes capacidades y diferentes funciones adán sabía dios había instruido a adán y adán había instruido a eva adán había entendido claramente que la promesa de satanás respecto a la iluminación espiritual era una mentira diabólica contra dios la armadura natural que dios le había dado a adán le daba suficiente entendimiento para dudar del diablo y resistir sus mentiras pero la armadura de adán tenía un pequeño punto débil él no era gobernado por sus sentimientos excepto en lo que concernía a su mujer el alma de adán estaba expuesta y vulnerable ante la mujer a quien amaba él quería que ella fuera feliz aun cuando eso significara desobedecer a dios e ir en contra su entendimiento natural de la verdad estaba dispuesto a dejar a un lado la razón por su mujer la influencia de eva sobre adán cambió el rumbo de la historia debemos estar conscientes del poder que ejercemos para seducir a nuestros maridos de manera que nos sigan hacia la indiferencia frente a las palabras claras y objetivas de dios adán el primer hombre sansón el hombre más fuerte salomón el hombre más sabio y hasta david el hombre descrito como conforme al corazón de dios todos fueron derribados por las mujeres a quienes amaron cuando un hombre ama a una mujer y desea hacerla feliz suele ceder en asuntos espirituales debido al afecto que siente por ella en su corazón tu marido pudiera hacer a un lado la razón y el buen juicio si lo presionas y le haces sentir tu inconformidad e insatisfacción en el corazón del hombre el lugar que ocupa la mujer lo conducirá a grande fortaleza o a gran debilidad dependiendo de la mujer y del hombre allí es donde los hombres escalan altos niveles de gloria con su mujer o son arrastrados a la vergüenza y la humillación por ellas lo que sería peor todavía resultan inútiles para dios recuerdas a la mujer loca que llevó a su familia a la ruina económica porque ella sentía que dios la estaba guiando a cambiarse de ciudad y cambiar la ocupación de su marido su marido sabía que no funcionaría pero no pudo sostenerse contra sus súplicas constantes y su intensidad espiritual él deseaba con todo su corazón ser el hombre de dios que ella quería que fuera pero buscándolo renunció a la gloria del hombre que dios esperaba que fuera luego lo fastidió para que diera como diezmo lo poco que les quedaba con la esperanza de que eso moviera a dios a bendecir su falta de esfuerzo con riquezas no ganadas quién es ya rebeldía todo en nombre de la espiritualidad al final perdieron todo y ella perdió la razón los hombres siguen permitiendo que la mujer tome el liderazgo espiritual y las mujeres confiadamente guían así como lo hizo eva creen que están haciendo lo que conviene a la familia no es un acto de codicia carnal es un acto religioso impulsado por la rebeldía la mujer simplemente está engañada por esto dios nos ha enseñado tan cuidadosamente a las damas que observemos y conservemos nuestros papeles como ayuda idónea por esto debemos implícitamente confiar en el juicio de dios en cuanto a nuestros deberes sin importar cómo nos sintamos dios nos dio una cuidadosa y severa advertencia en cuanto a lo que llegarían a ser las mujeres en los últimos días la imagen profética de esta mujer la vemos ahora plenamente desplegada es la jetzabel espiritual que es el extremo contrario de la ayuda idónea la que da el toque de defunción a la más noble institución sobre la tierra la familia al leer la siguiente sección sobre la profetisa jetzabel aprende a aborrecer todo lo que ella es para que no caigas víctima de sus malvadas prácticas de engaño el perfil de jetzabel cuando se menciona el nombre de jetzabel la mayoría de nosotros imaginamos la cara pintada de una mujer vestida seductivamente y mirando a los ojos de un hombre que carece de prudencia la biblia presenta a jetzabel con una imagen diferente apocalipsis 2 20 dice que jetzabel se dice profetiza y los hombres la recibieron como maestra mostrando que era parte de la cristiandad estructurada ministrando a los santos jesucristo advirtió a la iglesia cerca de la mujer maestra jetzabel toda mujer que desacata la prohibición bíblica contra mujeres maestras en la iglesia está siguiendo en la grave tradición de jetzabel regresé a primera de reyes para ver lo que dice la biblia acerca de la jetzabel histórica lo primero que observé fue que ella era más espiritual y religiosamente devota que su marido ella usaba su percepción para guiarlo a él él era un hombre débil así que ella asumía liderazgo para motivarlo la biblia dice en primera de corintios 11 3 pero quiero que sepáis que cristo es la cabeza de todo varón el varón es la cabeza de la mujer dios la cabeza de cristo cualesquiera que sean nuestras circunstancias cuando las mujeres asumimos el liderazgo espiritual nos salimos debajo nuestra cabeza legítimamente designada lo segundo que observé es que acá era emocionalmente volátil inestable tu marido tiende a retraerse es iracundo amargado o deprimido cuando una mujer toma liderazgo en el matrimonio el hecho de que ella asuma el papel masculino debilita aún más a un hombre débil hasta el grado de mandarlo a la cama como lo hizo jetzabel con acá lo tercero y más importante que observé es que ella aprovechó la atención emocional de él para congraciarse con él una extraña manera de enseñorearse de su marido si lees el relato verás como jetzabel manipuló y acusó a un hombre inocente luego lo mandó matar para que acá pudiera conseguir su viña acá en su depresión permaneció con el rostro hacia la pared y dejó que ella hiciera sus obras tenebrosas en la actualidad si una mujer está dispuesta a hacer el papel de su marido en la dirección de la familia su marido perderá su impulso natural de cargar con responsabilidad volverá su rostro hacia la pared la cuarta cosa que saltó ante mi vista fue la facilidad con la que acá fue manipulado por su esposa para satisfacer los propósitos de ella ella agitó su espíritu pasivo provocándolo a reaccionar con ira jetzabel lo usó para levantar imágenes y para matar a los verdaderos profetas de dios con frecuencia un hombre se involucra en la iglesia local no porque dios lo haya llamado sino porque está tratando de agradar a su esposa aparentando por lo menos ser espiritual cuando un marido asume un papel espiritual por insistencia de su mujer o por presión emocional se vuelve susceptible a la dirección de ella en ese papel jetzabel dio pasos para ayudar a promover a sus líderes espirituales el paso provocó a su marido para que destruyera aquellos que estaban en autoridad espiritual y que no le gustaban a ella has influido en tu marido para que piense mal de los que están en autoridad por algo en ellos que no te gusta a ti jetzabel sabía que ella no era la legítima cabeza así que invocó el nombre de su marido para impartir autoridad a la palabra de ella alguna vez has dicho mi marido no me permite hacer eso cuando sabías que él no tendría ningún inconveniente es una manera de conservar el control y detener a quienes pudieran cuestionarte cuando una mujer se sale de lo que es su naturaleza divinamente establecida y asuma el papel dominante muy pronto llegará a estar emocional y físicamente exhausta y peligrosa ruth en contraste dios muestra a la mujer ideal en relatos positivos acerca de mujeres que le honraron a él la historia de ruth trata acerca de una muchacha joven que había pasado por tragedias extrema pobreza y pesado trabajo físico sin embargo conservaba una actitud agradecida y sumisa lee el libro de ruth y observa un hermoso ejemplo de valiente femineidad que hizo que vos la amara y la admirara toma nota de su humildad y sus diferencias ante toda autoridad observa su disposición para trabajar y su obediencia voluntaria a la enseñanza bíblica impartida por su anciana suegra noemi y finalmente observa la maravillosa bendición que dios derramó sobre ella colocándola en el linaje de su hijo unigénito esther esther es la historia de una muchacha judía que perdió a su familia y fue llevada por fuerza para ser esposa de un hombre divorciado pagano y mayor ella se pudo haber hecho la pregunta necia me habré casado con el hombre correcto o una pregunta aún más necia como él era divorciado será realmente mi marido si lo hubiera hecho jamás hubiera existido un libro en la biblia describiendo su valor honor y fortaleza por decreto de su marido fue puesta en peligro de perder su propia vida y la vida de todo su pueblo los judíos sin embargo conquistó sus circunstancias y su temor natural para honrar a su marido al tiempo que presentaba una apelación para salvar su propia vida junto con la vida de su pueblo dios ha establecido sólo unas cuantas reglas sencillas para las mujeres porque son congruentes con nuestra naturaleza femenina y la naturaleza de los hombres fue la sujeción de esther a estos principios lo que conquistó el amor del rey y su aprecio por ella como su reina estas dos mujeres ruth y esther se mostraron femeninas y encantadoras en medio de circunstancias extremas dios las honró con su gracia y las congració con los hombres en sus vidas la mujer virtuosa proverbios 31 describe a la mujer virtuosa no es una mojigata sin personalidad ni expresión es segura diligente creativa e ingeniosa su primera virtud es que el corazón de su marido está a salvo con ella es decir le puede confiar sus pensamientos y sentimientos sin temer por un momento que ella pudiera usar el conocimiento confidencial que tiene de él para dañarlo de manera alguna un hombre guardará su distancia de su esposa sin abrirse realmente a ella si percibe que ella pudiera divulgar este conocimiento inadvertidamente o usarlo contra él cuando tenga roces el hombre cuyo corazón no está a salvo con su esposa nunca le comunicará lo que piensa hacer ni cómo se siente porque en ocasiones anteriores ella ha asumido el papel de supervisora actuando como su conciencia y la administradora de su tiempo ella le recuerda lo que dijo que iba a hacer con un aire que comunica te voy a exigir que cumplas qué te pasa eres un perezoso él encuentra más paz en guardarse sus pensamientos esposas nunca aprovechan el conocimiento especial que tienen acerca de su marido para sacar ventaja si este pasaje de proverbios se hubiera escrito desde la perspectiva moderna la hubiera elogiado a ella por tener un tiempo devocional y ser una mujer de oración maestra o consejera en todos los perfiles bíblicos de una mujer piadosa incluyendo proverbios 31 jamás se mencionan conceptos semejantes en nuestra cultura hemos perdido el concepto claro de lo que constituye una mujer virtuosa hemos aceptado la idea moderna de la mujer espiritual que circula en la esfera del poder religioso hemos olvidado que dios no las ve desde esta misma perspectiva gloriosa lo que nosotros percibimos como espiritual dios lo denomina jetzabel porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová isaías 55 8 la mujer que trabaja al lado de su marido es una fortaleza espiritual para ambos la mujer que provee sexo agradable y compañía divertida está proporcionando a su esposo un beneficio espiritual la mujer que prepara alimentos saludables y puda el pasto para que él se pueda ir a pescar el sábado es una mujer espiritual porque lo está colocando a él por encima de ella misma no hay mayor amor que el de poner a otro en primer lugar la dominancia y el control siempre serán características masculinas es importante que una mujer entienda que ella debe ser femenina desprovista de dominancia y control para que su marido la vea como su contraparte correspondiente y así responda a ella espontáneamente con protección amor y gentileza la mujer que critica a su marido por ver demasiada televisión jugar demasiado golf o consentirse con cualquier actividad frívola está expresando deshonra cuando la relación está adecuadamente equilibrada la esposa puede apelar en el momento oportuno y de la manera correcta sin que tenga que ser un reto contra la autoridad de él en su debido tiempo hablaremos de cómo presentar una apelación pero no dudes por un momento que cuando una mujer constantemente trata de hacer su propia voluntad oponiéndose a la de su marido mostrándole que él está equivocado está usurpando autoridad sobre él enseñoreándose de él deshonrándolo la mujer que persiste en esta conducta blasfema a la palabra de dios y puede contar con la justa retribución de dios digo de nuevo cuando la mujer actúa al margen de lo que es su naturaleza y asume el papel dominante muy pronto estará físicamente y emocionalmente exhausta un hombre no puede sentir aprecio por una mujer fuerte expresa su desaprobación de él piensas que él debe exhibir el amor de cristo a pesar de la conducta de ella eso es lo que quieres es lo que cristo quiere quieres que tu marido se vea obligado a recurrir a una fuerza sobrenatural sólo para encontrar la manera de amarte quieres ser una más de sus pruebas máximo ejemplo de conquista de la adversidad el hogar no debe ser un campo de batalla espiritual debe ser un lugar donde el hombre se relaja y puede ser vulnerable frente a la mujer que quiere el hombre siempre deseará recobrar aquellos tiempos cuando el amor era deleitoso y libre sin exigencias como cuando ella le sonreía con aquella expresión dulce de niña que comunica me pareces admirable en aquel tiempo ella era tan femenina la mujer él deseaba tomarla en sus brazos sólo porque era un encantador manojito de gozo haría lo que fuera por ella tiempo de reflexionar dios puso al hombre en el lugar de cabeza de la familia no porque fuera más sabio o más capaz sino porque esto es parte del diseño eterno de dios cuando otros piensan en tu familia ven a tu marido como el jugador principal o piensan en ti como la protagonista se referirían a tu familia como la familia de katy o como la familia de juan has usurpado la posición de cabeza el primer mandamiento que dios le dio a la mujer fue tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti génesis 3 16 tu deseo es para tu marido vives para agradarle a él o esperas que él cumpla con tus convicciones y caprichos pasas tus días en airada frustración debido a que él no está dispuesto a cambiar para adaptarse a tus especificaciones si es así has llegado a ser una jedzabel contrastes de perfiles bíblicos perfil de jedzabel primero profetiza segundo maestra tercero compadecida cuarto religiosa quinto controladora perfil de la mujer virtuosa primero ayuda idónea segundo silenciosa tercero alentadora cuarto trabajadora prudente y quinto sumisa témo ore si el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video